El programa de la Nación Más 138.3% Así es y como siempre consignamos Lo que preocupa más del dato es el que viene Claro, porque esta foto es vieja Lo que usted está viendo ya pasó Y recién Fausto Spotorno nos decía que la primera semana de octubre Vino con aumentos superiores a los de septiembre Del orden del 6% solo en una semana En alimentos, que es lo que usted siente en el bolsillo Es la verdadera sensación térmica Estuvo arriba del 14% Exactamente Arriba del 14% No lo dude, tuvo la mejor información Soy Eduardo Feynman Mañana otra vez a las 6 de la tarde Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Más Realidad El programa del señor Luzón Atambiales Ya lo vamos a tener de vuelta mañana Y vamos a tratar de repasar Voy a saludos chicos Doctor Ignacio Ortelli, ¿cómo le va? Usqui Doctor Rabanal, ¿cómo estás? Ahora vamos a tener dos invitados Para que nos ayuden a entender Y a desencriptar un poco lo que está pasando En la realidad que es muy complejo Y como decimos siempre Lamentablemente va a ser peor Vamos a empezar repasando el dato del día ¿Por qué no el dato de la década? Ahora vamos a charlar con Rabanal ese tema Que es la inflación Lo contaba el señor Feynman recién Un dato totalmente desalentador Inflación de septiembre 12,7 ¿Es la más alta en cuánto? ¿Sabemos, Rubén? ¿20 años? La más alta ahí estaba chequeando Es la más alta desde 1991 Desde febrero de 1991 ¿San 30 años? Claro, pero acordate lo que pasó ese año La hiper La hiper de Menem Ese año tuviste, claro Tuviste la hiper de Menem Tuviste la entrada después en la compartibilidad Digamos, fue un año de inflación muy complicado Y el registro es un antecedente Desde que el conductor de la nación más Hablaba sobre el escándalo de los odios de Melconian Se produce un hecho que llama más que la atención Ya que el periodista no se presentó a su programa En el día de hoy jueves Donde hay fuertes rumores que volaron sillazos Tras la mediatización del Melcogate Y el quiebre definitivo del blindaje Sin embargo, otra teoría es que Como asistirá a la mesaza de Mirtha El próximo sábado Que casualidad Que la otra invitada será Bullrich Dicho programa se graba los días jueves Tal cual sucedió como con el candidato de la libertad avanza Subtitulado por Jnkoil